Vamos a actualizar la información, lo comentábamos en el comienzo de la edición de Telenoche, las estafas telefónicas, los audios, el accionar, la respuesta de este cuento del tío a las estafas, Hernán. Iván, vamos a mostrar unas escuchas judiciales para saber cómo operan, escucharlo de primera mano y sobre todo estar alerta. Alerta porque las estafas telefónicas o los cuentos del tío están vigentes. Te quiero mostrar algunas cuestiones de cómo operan estas bandas. Esto es lo que quiero que repasemos a continuación y, por supuesto, después que vamos a ver los audios. Pero acá tenemos algo respecto de las estafas telefónicas. ¿Cómo es que comienza esto? Bien, hay un modo Super Andy, primero. Claro, con llamados telefónicos, con mensajes de texto. Con email. Claro, y con email, acá lo tenemos. Con mensajes de texto y con contactos por redes sociales. Esto es lo que hacen los estafadores, contactan a las personas. Primero, te puede pasar de todo. El principal es el llamado telefónico. Y te voy a mostrar por qué el principal es el llamado telefónico. Y esto es lo siguiente. Porque logran, con el llamado telefónico, atraer. Te hablan de un premio, que puede ser un auto cero kilómetro, dinero en efectivo. Todo muy fácil, muy sencillo, muy rápido. Podés acceder a la reparación histórica de Gansés. Hay muchos jubilados, personas de edad avanzada, a las que los engañan así. La obtención de dinero en efectivo. Los cambios de dólares viejos por los nuevos te engañan diciendo que hay determinado número de serie que va a salir de circulación. También se ha dado con pesos eso. Claro. Crédito personal para consumo. Y esto que decía, cambio de moneda nacional o extranjera por medidas económicas. Te dicen, mirá, tengo un amigo contador de un banco, tía, abuela, por supuesto un estafador, que sabe perfectamente que se viene el corralito. Y bueno, yo te voy a pasar a buscar el dinero. Avanzamos para conocer cómo operan estos delincuentes. Hay distintas bandas que han sido detectadas en la provincia de Santa Fe, operando, por ejemplo, desde Cruz del Eje en la provincia de Córdoba. Te hablan de beneficios o de sorteos, pero la víctima debe realizar un pago previo o una transferencia. A veces, chica, a ver, tenés 50 mil pesos, bueno, pasámelo ahora, porque yo después con eso curo los gastos para transferirte 500 mil del premio. ¿Me entendés? Entonces, claro, es tentador, te agarran desprevenido. A veces a través de cajeros automáticos que te van a dar un préstamo si primero haces una transferencia de 3, 4, 5 mil pesos, es mínimo, pero multiplica eso por 100, 150, 200 llamados por día que puedan hacer estafadores que a veces, sabés dónde están, y en las escuchas te vas a dar cuenta, en la cárcel de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba, se está comprobado en investigaciones judiciales en Santa Fe. ¿Qué quieren o qué buscan? Conseguir o generar datos de canales automáticos como el home banking, alguna aplicación, para tomar los fondos de las personas. Si vos le das una clave bancaria, o tienen tu tarjeta, o logran acceder a tu cuenta o a tu home banking, ahí lo que aparece es que transfieren todos tus fondos. Los que sean, ¿no? Y después los retiran desde algún lado, se las ingenian. Acá estamos hablando de cómo se concreta. Intervienen en la trampa, se hacen pasar por un familiar, obtienen datos, hablan con autoridad. Cuando hablan con autoridad, te digo, hablan como si fuesen un vendedor telefónico. Lo vas a escuchar porque realmente es impresionante. Entonces, tratan de agradar y después logran o tratan de cometer la estafa. Cuidado con las redes sociales. Cuando vos exponés tu vida de manera pública, abierta, sin ningún tipo de restricción, a veces lo aprovechan para estafar, para llamar de parte de... ¿Saben el nombre? Mirá, con saber el nombre de un familiar, ya con eso pueden obtener tu confianza. Sí, nombre de familiar, ubicación, lugares donde frecuentás, la gente que tenés en común. Eso también puede ser aprovechado. Exactamente. Con un simple dato podés hacerle pensar al otro que lo conoces. Acá estamos hablando de cómo se concreta y quiénes son las víctimas. A ver. Muchos jubilados y pensionados apareciendo entre los denunciantes, personas de edad avanzada, muchas mujeres que están solas, personas con problemas económicos o sin acceso a créditos bancarios, que te dicen, mira, te llamo a una financiera, te doy 200 mil pesos, en 12 cuotas, sin interés, pero ¿sabes qué? Transferíme los primeros 10. Y yo con eso curo los gastos. Entonces, claro, te están robando 10 mil pesos. Multiplica eso, insisto por esto, con personas desprevenidas que diariamente atienden llamados telefónicos o que reciben a gente que va a las casas, porque también es parte de todo esto. Parte de estas alertas que nosotros decimos, están dentro de las recomendaciones para evitar caer. No dar datos personales, lo dicen todas las entidades bancarias, porque las entidades bancarias están en conocimiento de esto, muchas veces tienen que resarcir a personas, no resarcir, de alguna manera recomponer lo que pasó con personas engañadas, no dar datos personales, no brindar datos bancarios, no acceder a ser guiado por teléfono para el uso de un cajero automático. Nunca clave, nunca la clave de la tarjeta de débito, la de crédito, los números, nunca nada, absolutamente nada. No entregar dinero de apuro a alguien que te dice, va a pasar mi contador de confianza, pero ya, pasa por casa, lo que tengas ahí contado. Cuando el caso de la gente que trata de concertar la estafa vía telefónica, vos decís, tiene que transferir un determinado dinero vía cajero automático o transferencia bancaria. Claro, ya se hacen las dos cosas. Fíjate, cómo se las ingenian, porque ese dinero va a parar una cuenta que tiene que estar en algún banco, en alguna entidad, que hay una persona que está detrás de que recibe ese dinero. Claro, y ahí es donde las investigaciones judiciales muchas veces logran... Dan sus créditos. Y acá vos decís, bueno, lograr transferir por cajero automático. No hay que ir a un cajero automático o a una caja de seguridad después de recibir este tipo de llamados. Y mucho menos, sin cortar el teléfono, que es donde te van guiando. Ahí es donde realmente te están guiando a la estafa. No hacer transferencias, no brindar claves bancarias. Y saber esto, mirá, esto es clave. Ningún banco, empresa o organismo oficial puede retirar dinero de tu casa. No va a pasar el contador del banco a retirarte el dinero. Bien. O te va a entregar un premio mediante esta modalidad. Hay que alertar siempre a familiares y amigos, cortar una comunicación y llamar al 911 puede ser una manera de prevenir. Son muy, pero muy ingeniosos quienes hablan. Y te propongo escuchar una parte. Vamos. Dale. Sí, tuve salidas de mi cuenta sin que las haya hecho yo a las salidas. Perfecto. Es una transferencia de inmediata de un monto correspondiente de 30.000 pesos. Puede ser segunda transferencia de un monto correspondiente de 15.000 pesos. Y tercera transferencia, un monto con totalidad de 3.000 pesos. Bien. Sí. Esto se ha ingresado a través de un tipo de financiera para bonificar la ley 20.630, devorada por la Administración Federal de Ingresos Públicos, señor Marcos. Yo de mi persona me encuentro trabajando con usted para organizar una acreditación de inmediata de 250.000 pesos. Este dinero que a vos se te ingresa de 57.626 pesos, Marcos, quédese tranquilo de su persona, que esto no tiene ida, esto no tiene descuento, bien. No es que el día de mañana vos estarías devolviendo una suma de dinero como tipo préstamos en este caso, bien. Quédate tranquilo de mi persona, bien. Bien. Bien, ahí escuchábamos, Hernán, el accionar por parte de los estafadores que quedó grabado en esta conversación telefónica. Un speech, un speech que lo tienen. Muy armado. Es tanta la información que te dan, que parece tan compleja cuando uno la escucha, porque te hablan de una ley, de una entidad, un nombre y apellido, y de alguna manera... No se traba en ningún momento, eso es algo también que hay que destacar y forma parte de lo convincente que son a la hora de comunicarse. Bueno, nosotros decimos que hay que estar alertas. Sí, por supuesto. Hay personas que se dan cuenta, y cuando se dan cuenta, aparecen en las escuchas telefónicas, en las investigaciones penales, este tipo de conversaciones que te propongo compartir. Mi nombre es Federico Fernández. Soy de la firma de crédito argentino. Bueno, a ver, explícame todo de vuelta, que no me quedó muy claro, por favor. ¿Cómo que no te quedó muy claro? ¿Qué te crees que estas chicas? Todo de vuelta, por favor. ¿Qué es lo que tiene que hacer mi marido? ¿Con mi tía? Oh, me estás tomando el pelo vos, a mí. No lo estoy charlando. Si ustedes piensan que esto es una joda, ustedes mismos van a ver la devolución del dinero de su marido, y van a ver los embargos, gananciales, por invasión de crédito. Bueno, dale, continúa. Haceme la devolución. Anda a estafar a tu mamá, la gran c*** de tu madre. Haceme esa... Devólveme ese dinero. Devólveme ese dinero. Y embargame. Vení, embargame. Vení a ver si me podés embargar algo. Choro, cara dura, hijo de p***. Estafador. Bueno. Hay que estar muy alerta, sí. Hay que estar muy alerta, sí. Puedo hacer la primera pausa en esta edición de Telenoche de día miércoles. Todavía tenemos mucho más para compartir. ¿Ya venimos? Ya volvemos. TOTALES DE DEL TALES 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 DE